Buenas noches, sean bienvenidos a la primera parte de Bugs y Glitches en los Videojuegos. Quise imitar esta sección perteneciente al YouTuber Byaku, ya que es uno de mis YouTubers favoritos de toda la plataforma, por lo que sin más dilación les presento Bugs y Glitches en los Videojuegos de Sonic 2006. El primero se realiza en Soleana, tenemos que ir a uno de los puentes con los guardias, específicamente estos de aquí. Tenemos que saltar a un lado de ellos y hacer un homing attack, tratando de caer en el puente. Ahora tenemos que intentar clipear la pared invisible con el spin dash, eventualmente lograremos atravesar esta pared invisible. Ahora tenemos que ir a buscar la puerta del bosque de Soleana. No está muy lejos del lugar, solo que a veces me pierdo mucho ya que Soleana es demasiado grande. Aún así, este... no debería ser difícil encontrarla, así que vamos a buscar. Lo siguiente que hay que hacer es relativamente fácil, solo hay que saltar a un costado de la puerta e intentar meternos dentro de las paredes. Será un poco complicado al principio debido a que el juego se rompe con facilidad, si lo fuerzas, claro. Y bueno, hay que intentarlo. Una vez ya adentro, podremos ver que detrás de la puerta hay otra puerta. Esto es extraño, la verdad, pero lo que tenemos que hacer es, de nuevo, intentar clipear la puerta, o sea, atravesarla con el spin dash, eventualmente podremos atravesarla. No es tan difícil tampoco. Una vez que lo logremos atravesar, solamente queda caminar de manera recta hasta el interior. Una vez dentro, podremos ver que estamos en una versión muy extraña del Bosque de Soleana. Posiblemente sea una versión alternativa, una versión beta. Esto se debe, posiblemente, a que antes del desarrollo del juego, el Bosque de Soleana parecía ser accesible desde un inicio. Eso explicaría la segunda puerta, ya que esta estaría abierta. Curiosamente, si intentamos ir a una de las tantas salidas que hay en este lugar, bueno, solo hay una, no habrá nada, o sea, estará vacía y no habrá ningún tipo de warp, por lo que si guardamos aquí, estaremos atrapados aquí y nuestra partida será sofloqueada, o sea que no podremos continuarla de ninguna manera. El siguiente se hace en Kingdom Valley, en la sección con Silver. Tenemos que equiparnos la gema morada y simplemente saltar infinitamente hasta la sección en donde termina el nivel de Silver. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Una vez lleguemos a la sección final, podremos ver que hay otro modelo de Sonic aquí, que es el que activa el trigger para acceder a la siguiente sección, la sección final de Kingdom Valley con Sonic. Curiosamente, cerca de aquí, y de hecho es accesible, hay como un hueco en una pared, justamente ese. No estoy seguro para qué está destinado, ya que no parece tener algún tipo de propósito, sin embargo, es una curiosidad. Bueno, tocará Sonic al final, simplemente habilitará su evento y podremos regresar y continuar Kingdom Valley con normalidad. El siguiente set se hace en Wave Ocean o en cualquier zona donde hayan loopings. Sin duda, este es el glitch más conocido y el que más abunda en el juego, ya que literalmente no tienes que hacer nada, solamente caminar ya. Tienes que saltarte estos dashpanels para evitar que Sonic corra automáticamente e ir hacia el looping con normalidad. Una vez que llegues ahí, solamente tenemos que caminar y eso será todo. El glitch consiste en que Sonic se queda pegado a los loopings, ignorando todo tipo de gravedad. Esto es un error común en los motores de físicas, ya que no se programa la negación de la gravedad. A veces ocurre por el desarrollo apresurado, que es lo que obtuvo este juego, lamentablemente. Siguiente solo se puede hacer en el modo multijugador y con Silver. Curiosamente, si intentamos hacer un truco en los raíles, Silver no hará ningún tipo de animación, de lo contrario se podrá ver una pose T en una fracción de segundo. Esto se debe a que los programadores pusieron mal la animación de Silver y le pusieron otro nombre en lugar del que debería tener. Simplemente un error de escritura ocasionó un error como este. El siguiente error se hace con Tails. Después de su innecesaria participación en este juego, este glitch es perfecto para Speedruns, ya que se puede saltar una gran animación totalmente innecesaria de una reja cerrándose. Hemos que subir a una de las colinas para ir hacia donde está el botón, pero en lugar de presionar el botón, lo que tendremos que hacer será lo siguiente. Damos un gran salto y volamos hacia el faro, y luego una vez en el faro, volvemos a saltar y volvemos a volar, esta vez dirigiéndonos a la reja que se encuentra hacia allá. Si lo hicimos correctamente y tocamos la reja en el momento preciso, un trigger se activará, dándonos el acceso a la siguiente zona del nivel. Bueno, antes de terminar quiero decir un par de cosas. Sé que dije que esto sería una especie de imitación a Byaku, y si bien lo intenté, creo que terminé haciendo más mi propio estilo que lo que sería imitar a este personaje. Sin embargo, estoy feliz con el resultado ya que es mi primer video con voz, y la narración, al menos para mí, ha quedado bastante bien para ser improvisada y no tener ningún tipo de guión. Aún así espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado no olviden suscribirse y también pueden dar un like a este video. Comenten si la imitación ha sido similar o parecida a la de Byaku. Espero que sí, la verdad. Mi nombre es Sniper, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima lunita. Hasta luego. Bueno, ya en esta última sección del video solamente quiero pedirles encarecidamente que apoyen a Byaku, ya que este youtuber es bastante bueno en lo que hace. Realmente necesita bastante ayuda. Y bueno, quiero aportar mi granito de arena en su ayuda. Así que les agradecería mucho que se suscriban a este canal. Sin duda, ya los agradeceré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!